Yo soy Fran Illich, hago un conglomerado mediático cooperativo que se llama Diego de la Vega SDSB. El conglomerado tiene 12 empresas virtuales, una moneda digital que se llama el girasol de material digital. También tiene una bolsa de valores. Y básicamente lo que hago es utilizar las finanzas neoliberales normales para subvertirlas y generar otras formas de relación entre productores de la industria creativa o activistas, etc. Yo nací en Tijuana en los 70s. Soy como de la generación, creo yo, de la caída del mundo de Berlín. Todavía me acuerdo que en la secundaria estábamos como los capitalistas contra los comunistas o socialistas y algunos pensábamos que nos íbamos a Europa del Este. Pero a la vez vivíamos a un lado de los Estados Unidos y íbamos todos los fines de semana a Estados Unidos a comprar nuestra comida y demás, ¿no? Entonces había como una relación muy rara con la cultura de Europa del Este o de China y a la vez con, digamos, la cultura nacional mexicana, ¿no? Era como una cosa rara que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces me tocó también como el rollo de los principios de los 90s, de la música alternativa, de la música electrónica, de la des y todo lo que se derivó de ahí, ¿no? Entonces ahí empiezo yo como a hacer fanzines, a escribir, a hacer videos. Y pues como que una cosa me llevó a otra hasta estar trabajando en Internet, ¿no? Y ahora en bancos. Salimos a la calle a vender esos periódicos, incluyamos un film, un video que sacamos, lo utilizamos para hacer todo el equipo, irábamos con la oveja y era como una forma de tener una propia economía, eso es mi pana. Pues mira que como artista a mí me gustaría tener como la independencia para poder crear cualquier tipo de contenidos en Internet y que estos fueran sustentables económicamente, ¿no? Y poder ayudar a los creadores que a mí me interesa lo que están haciendo. O, por ejemplo, ahora estoy haciendo un editorial que se llama Departamento de Ficción, donde estoy publicando a escritores, novelistas, ensayistas, etcétera, que están haciendo un trabajo que me parece muy interesante. Y que no se estaría publicando normalmente en cualquier editorial, pero que a la vez esta misma editorial es parte del mismo sistema de la Bolsa de Valores de Brooklyn y demás, como financializar el trabajo. Ahora una de las cosas que estamos haciendo es el fondo de otra cultura, que en este momento tiene que te gustar 15 dólares, o sea, ¿no? Pero que permitiría tal vez ese mismo dinero dárselo a alguien para que haga una pieza que plantee desde la forma y el contenido de otro tipo de producción, ¿no? Y ahora con la venta estamos, pues, sin anuncios, nos estamos vendiendo estos semillas de girasol del artista disiguiente chino, el Huey Huey. Con el girasol de Material Digital, la idea era como generar una nueva moneda que sintetizara diferentes valores, ¿no? Que en este caso me interesaba replantear la relación que tiene la literatura o los medios narrativos, en vez de hacerlo con el Estado mexicano, pues, hacerlo hacia la agricultura solidaria, digamos, como de los zapatistas. Es decir, tener una reserva de café y de maíz, en vez de una reserva de petróleo, digamos, o de otra cosa, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido publicar una editorial con esto e ir generando como nuevas, pues, como ecuaciones, ¿no? Como puedes cambiar siempre la reserva de una moneda y puedes decir, digamos, ahora está hecha de determinado proyecto que... No nacionalizaste, sino que hiciste público y se va como sintetizando, digamos. No sé, no sé cómo explicarlo bien, pero ayuda a generar una política económica que no es víctima como de la inflación, de intereses ajenos o de todas estas cosas y que tú puedes determinar cuáles son las metas que quieres alcanzar como colectivo con esta moneda, ¿no? Entonces, así, pues, colectivamente puedes generar un montón de riqueza, ¿no? Y eso, pues, ha funcionado bastante bien. Pero pienso que justamente el que no nos enteremos del asunto financiero nos hace prender, ¿no? Cuando deberíamos entender eso porque es lo que... es donde está el campo de batalla, creo yo, ¿no? Pues en Brooklyn llevo un año apenas. Tengo un fellowship que es como un espacio para investigar por un año en IBM Art and Technology Center. Es el centro que va más adelante como el centro pionero en los Estados Unidos. Así que todo este año me he dedicado como a investigar más el rollo bancario, de trabajar en eso y... Entonces cada vez a mí me quedaba más claro que el dinero era lo importante y era lo que había que pelear, ¿no? Como el dinero, como la forma que tenemos de relacionarnos todos, el dinero como la energía, el trabajo, lo demás que se estábamos viviendo, ¿no? Escribir y generar unas piezas como de medios narrativos, etc. Ahorita la última que salió fue Circa 94, que es una novela que terminé de escribir hace como 15 años, creo que en el 95 o 94, que se acaba de ganar un premio, el premio de Frontera de Palabras, Border Words, y trata como sobre una persona que quiere ser escritor y quiere escribir la gran novela mexicana de como todo lo que va viviendo en ese tiempo y no quiere escribir necesariamente en un cuaderno, sino tal vez en una servilleta o en un hipertexto, etc. Y acabo de publicar un nuevo libro que se llama Otra Narrativa es Posible, que también es un texto viejo, pero no tan viejo, es del 2006, y pues básicamente la idea que trata es como si generas otra narrativa, puedes generar otra realidad, o sea, que no es necesario generar otra realidad para generar otra narrativa, ¿no? Es una ecuación así bien simple, ¿no? Hay que cambiar la forma de contar historias, en forma y en fondo, y quizá con eso podemos cambiar todo lo demás, ¿no? Tohouette. To RAMSAY Gracias por ver el video.